Fuerzamos bien al equipo, desafortunadamente no salieron los registros de los refuerzos, o sea fuimos prácticamente con 12 jugadores a jugar, y de los 12 llevábamos 4 lesionados, entonces este sábado que viene vamos a tener un plantel completo. Acá aprovecho para invitar a toda la afición para el próximo juego de nosotros, que sería el sábado 3 de la tarde en el estadio Isidro Gil, 3 de la tarde, sábado 13 de enero. No se abrirá esa tribuna, nada más estaremos en la tribuna de sol, vamos a adecuarla, le vamos a poner una malla sombra para que el público que vaya esté un poco más cómodo. Principalmente los principales refuerzos son 5, y todos vienen de niveles superiores al que jugamos, vienen de Liga Premier o de Sub-20, y con otros 3, igual de calidad, pero son jóvenes de la región, uno de Azochiapan, otro de Yautepec, y otro más de Zacatepec. Van a ir a entrenar, los primeros que van a entrenar a Zacatepec, van a ser los porteros, se van toda la semana a entrenar a Zacatepec, para que tengan entrenamiento de Liga de Ascenso. Y a partir de ahí, ya vamos a ir por líneas, que se van a ir a entrenar por semanas completas.